Está bien bonito aquí, bien pacífico, muy padre, hay días verdes, carros pasando, está hermoso el cielo, pareciera como que va a llover. Está muy bien. Está muy padre aquí, es uno de los lugares a los que me gusta venir y ojalá que lo pudiera hacer seguido. I really enjoy it. Y aquí estoy yo, y estoy caminando. Bye.